¡Nero, Nero! ¡Alé Nero! ¡Ale Nero! ¡Ale Nero! ¡Vale ya! ¡Ale! ¡Ale! ¡Vale! ¡Arriba Nero! ¡Ale! 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 ¡Dale! ¡Vamos! ¡Garadito! ¡Va atrás! ¡Va atrás! Foco, andate, un poco más, Foco. Claro, un buen pie, salí acá. Ahí arriba. Ahí tenés que estar vos, ¿ves? Joderito, vos. Está solo. ¡Solo, solo! ¡Solo, solo! ¡Semalo, Maxi! ¡Fue, fue! ¡Fue, Fue, Fue, Fue! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, queridos! ¿Llegas? ¿Le sigue? Sí, sí, es... 1, 1, 1, 2, 3, 4... ¡Marcos! ¡Arriba! ¡A 20, Por acá, para más. Paradito. Paradito, pan! Cu أو, cu bedito, cuAyangan! ера Qromajiah! Hecha más Adam! Gracias Salthuis, vamos! Quiero que se va a buscar el desfecho. Hag��도 el desfecho y el desfavorio... Ladey! ¡Adiós! ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Bien! ¡Nati, que te estás haciendo mucho amigo! ¡Bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias Copy, ot få aire! ¡Te salió de press... Dos, tres te fue así. León creo para Vianja... ¡ Suele enrossado! ¡Vamos! 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 ¡Rivera! ¡Vamos! ¡Una a una! ¡No! 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 ¡Una a una! ¡Vale, Maxi! ¡Vale, Maxi! ¡Machi! ¡Diego, Diego! ¡Vamos! ¡Machi, venga! ¡Metete, Maxi! ¡Distancia, juez! ¡Machico! ¡Derrate, Lucas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Bueno, pues se puede gramatizar! ¡Leje, leje! ¡Por allá! ¡Pues se pone por la banda, por la banda! ¡Lasillas! 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 ¡Viste piso! ¡No lo hice! ¡Vale! 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 ¡Salt! ¡Salt! ¡Que corta por acá! ¡Vale! ¡Sí! ¡Comió! 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 ¡Sí! ¡El no! ¡Tranquilo a Luca! ¡Salo, Luca! ¡Tranquilo! ¡Vamos! ¡Va, Luca! ¡Luca! ¡Luca, Diego! ¡Luca, Diego! ¡Kala, Diego! ¡Quieres! ¡Luca! ¡¡Para經 los cojllenden!? ¡ cosas son buenas! ¡Con cada ¡Vamos! ¡ madero! ¡Vamos! ¡Basabi! ¡No! 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 ¡Pasabi! ¡Vamos! 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 ¡ jeder! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Volvés! ¡Volvés, volvés! ¡Volvés, Maxi! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Dale! ¡Si estamos cansados, salimos! ¡Lo ingresamos! ¡Lenas, mu색as, maquinas! ¡Ven! 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 Vengas acá, ¡eh! ¡Pasale, pasale, pasale! ¡Maldísima, bendice! ¡Maldísima, tío! ¡Maldísima, dale, dale! ¡Seguete, dale, dale! ¡Seguete, dale! ¡Seguete! ¡Seguete! ¡Seguete, dale! ¡Bien! 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 ¡Solo! ¡Bien allá! ¡Bien allá! Olé, Floro, olé, Floro, eso es la vuelta, Floro, eh. Bien, 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 bien. Si ves qué pato tenés que quedar, si ves qué pato tenés que quedar. Lo mismo vos, Juaco, infinitas, tenés que llegar, eh. ¡Eh! ¡Cerca, cerca, cerca! ¡Ah! ¡Dejesa! Parado, 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 ahora, parado. ¡Bien, querido! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡No! ¡Listia, litia, litia, litia! ¡Listia, Jero! ¡Eh! ¡Listia! ¡Listia, Lillard! ¡Eh! ¡Listia, Lillard! ¡Cerco! ¡Abrin! ¡Abrin! ¡Abrin a cancha! ¡Ah, no! ¡Ey! ¡Cerco! 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 ¡Ya está, 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 está. ¡Para la próxima, dale! ¡Háxim! ¡Mensifjale un poquito! ¡Ah, está bien! ¡Nada, Lago! ¡Mandooo! ¡Cerco! ¡Seguido, seguido, caos! ¡Todo por acá! ¡Suscríbete! ¡Bien, gloria! ¡Malo arriba! ¡Malo arriba! ¡Malo tuya! ¡No, no! ¡Bien, dale, bien, dale! ¡Machi! ¡Machi! ¡Bien, floro! ¡Mati vuelta! ¡Mati vuelta! ¡Mati, salí! ¡Mati vuelta! ¡Buenas, Jero! ¡Muy buenas! ¡Mati! ¡Está bien, Teo! ¡Está bien! ¡Dale! ¡Dale, que va a salir! ¡Dale, que sale! ¡Bien, floro! ¡Bien, floro! ¡Bien, floro! ¡Mati! ¡Mate, volvé! Dale, dale! Estamos bien, bien, chiquis. Bien, chiquis. Dale! Hacen la vuelta Teo! Calentador! Política! Bien! Calentador! Quisiércitos! Quiso poner, parado! Bien, bien, bien! Que se haga! Que se haga! Bien! Manequitos! Que se siente! Venga! 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 Gracias. 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 Alright. Bien Joaquín. Recuerda. Soldado. Porque ya no hay nada la vida, no hay nada que quitarle. Bueno, tengo mayor parte de Videos. Y Comis 부터. ¡Para, para, para! 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 ¡Para, para! ¡Bien, Luka, bien la vuelta! ¡Bien, Teo, bien, Teo! ¡Bien buscado, Teo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Claro! ¡Claro! ¡Oí, Camilo! ¡Sigue! ¡Claro! ¡Bien, Luka, solo! ¡Solo, solo! ¡Te llega, te llega! ¡Bien, Cibano! ¡Bien, Cibano! ¡Hacé la vuelta! ¡Hacé la vuelta acá! Bien, Chibano! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien el sentado! ¡Dale! ¡Date vuelta, dale! ¡Eh! ¡Date vuelta! ¡Listo! ¡Listo! ¡Dale, che! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Ey! 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 Escúchame, ¡ey chiqui! ¡Iquita! ¡Vien ahí! ¡Me hice dando! ¡Eso! 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 ¡Eso en todo! ¡Cortamos y salimos, eh! ¡De verdad! ¡Sí! ¡Ey! ¡Paradito! ¡Y quedate con uno más! ¡No nos desconfiemos igual, eh! ¡No nos desconfiemos! ¡Cloro! ¿Cómo estás? ¡Vení acá! ¡Vení acá! ¡Vení! ¡Sí! ¡Vamos, por favor! ¡Amigo, eh! ¡Vamos allá, chora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Espida, Fero! ¡Vamos, Fero! ¡Vamos bien! ¡Lupa! ¡Lanta! listo lo cero sin la vuelta Luka bien Luka bien esta vuelta Nedia bien esa vuelta ¡Listo, Listo! ¡Está bien, Fede! ¡Que no juegue fácil, que no juegue fácil! ¡Aquí no va, Teo! ¡Vale! ¡Que vayan! ¡Vale! 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 ¡Leo, Leo! ¡Perfecto, perfecto, Leo! ¡Perfecto! ¡Vamos, dale, vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¿Vale? Dale el tiempo, dale. ¡Vale, dale! ¿Más seguida, eh? ¡Va bien! ¡Vale, dale! Dale, dale, dale. ¡Vale! 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 Cerrá por ahí, cerrá por ahí. Atácalo, atácalo. Está muy bien, está muy bien. Está bien por ahí, está bien. Pero acercátele a ese que te vas a jugar de vuelta con vos. Cerráo, corre, cerráo. Dale, anda, Facu, juega. Bien, joder. ¡Y el Gerónimo! ¡Col! 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 ¡Ey, Leo! ¡Sí, Leo! ¡Ey! ¡Che, Leo! ¡Ey, tienes tarjeta, Leo, ya! ¡Sí, sí, sí! ¡Nada! ¡Una patada atrás! ¡Patada atrás, me estás cargando! ¡Para atrás, atrás, atrás! ¡Leo, no entrés! ¡Para la próxima, Leo! ¡Para la próxima! ¡Leo, sabés que tenías tarjeta allá! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dale, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está perfecto! ¡Está bien, está bien! ¡Está muy bien, Lufita! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Lufa! ¡Hay que poner todo eso! ¡Dale! ¡Vamos, volámos! ¡Hay que poner todo, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vuelo! ¡Bati! ¡Eh! 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 ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení! 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 ¡Garado, ganado, Paco! ¡Ey! ¡Bien! 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 ¡Bien, Teo! Muy bien, Teo. ¡Está parecido, Ale! ¡Bien, Paz! ¡Empieza a tocar! ¡Bien, jodále! Teo, Teo, se gala acá. ¡Déjala a Freddy! ¡No, Teo! ¡No, teo, siga! ¡Teo! ¡Fama! ¡La vuelta, Teo! ¡Teo! ¡Toro, tres! ¡Solo una mas! ¡Muy bien Flores, muy bien Flores! ¡Dale, dale! ¡Cerrale! ¡Ey! ¡Achicale ahí! ¡Andá Ferria, andá Ferria! ¡Ahí! ¡Salimos! ¡Muy bien Flores! ¡Muy bien Flores! ¡Uh! ¡Macho! ¡Que no está andando ahí! ¡Muy bien Flores! ¡Abalo! ¡Teo! ¡Teo! ¡Acio! ¡Amigo, tenés que mover el medio! ¡Está bien Fred! ¡Está bien Dale! ¡Dale! ¡Dale que va a quedar! ¡Salido Lorenaruz! ¡Dale! ¡Acagua!! ¡Hazla! 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 ¡Jifo! 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 ¡Bien, Floro! ¡Bien, Floro! ¡Bien! ¡Galó, Gchan! ¡Bien! ¡No, no, no! ¡Bien cambio! ¡Todo, Paco, Paco, hacés mi caso! ¡Bien! 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 ¡Bien, doble, dale, dale! ¡Dale! 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 ¡Bien, Luka! ¡Bien! ¡No me queda a mí! ¡Dale, dale! ¡Dale! 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 ¡Bien! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale, dale! Javi Listo ¡Vamos! 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 ¡Fuera! ¡Aca! ¡Aca! ¡Nooo! ¡Niéndelo! ¡Niéndelo! ¡Luca! 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 ¡Luca el arco, dale! ¡Luca el arco ¡Fres, Frey! ¡Luca el arco! ¡Luca el arco! ¡Fres! Unbrero ¡Luca el arco! ¡Luca el arco! ¡Aruckguero! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien, con aquel chico! ¡Bien, con el chico! ¡Bien, con el chico! ¡Bien, con el chico! ¡Estos homenales y nudos! ¡Dale, dale, dale! ¡Saleo, dale! ¡No pusee nada! ¡No pusee nada! ¡Bien! ¡Bien! ¡Marco al Corjo! ¡Bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Saki, Saki! ¡Saki vení! ¡Vení el chico! ¡Sachi! ¡Adarte el alcalo! Esto va a salir, va a salir el bloco ¡Nero! 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 ¡Ahí! ¡Nero! 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 ¡Ahí va a jugar! ¡Ahí va a jugar! ¡Es penace! ¡Volvete, volvete! ¡Volvete, volvete! ¡Vamos, Negros! ¡La cabeza ha ganado el penal, Negros! ¡Dale, encaje el penal! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Mar toxa! ¡Vamos! ¡Vamos, Mar! ¡Vamos, Mar! ¡Fue! 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 ¡Solo, famita! ¡Solo! ¡Ven! ¡Bien, José! ¡Bien, José! ¡Bien, José! ¡Bien, José! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!